Luces de colores Duermen los pequeños esperando despertar Y abrir los regalos que les dieron sus papás Pero allá en la calle donde el frío ha de calar Muchos corazones no conocen la verdad Tú que estás tan lejos del pesebre de Belén Y no has conocido al niño Dios que duerme en él Ven entre nosotros y esa noche encontrarás Al Salvador que nació Él es el Mesías que esperábamos ayer Padre y consejero la promesa de Israel Eres Dios eterno, es admirable ese Manuel El Dios de los cielos en el cuerpo de un bebé Tú que estás tan lejos del pesebre de Belén Y no has conocido al niño Dios que duerme en él Y ven entre nosotros y esa noche encontrarás Al Salvador que nació Y tú que estás tan lejos del pesebre de Belén Y no has conocido al niño Dios que duerme en él Y ven entre nosotros y esa noche encontrarás Al Salvador que nació Y esta noche encontrarás Al Salvador que nació Al Salvador que nació Al Salvador que nació Al Salvador que nació Gracias por ver el video